Hoy es miércoles, 2 de octubre. Amado Dios, en esta mañana me acerco hasta ti con devoción y alegría para darte gracias por la noche que ha pasado y por regalarme este hermoso día que recién empieza. Hoy quiero orar a la luz del Salmo 91 para ofrecerte mi vida y cada una de mis acciones. Tú eres mi guía y mi mejor amigo, tú conoces mis sueños, mis necesidades y también mis preocupaciones. En este día quiero habitar en tu abrigo y morar bajo tu sombra, para que sea tu mano poderosa la que me defienda del enemigo y me libre de todo mal y peligro. Señor, te suplico que tu presencia sea conmigo a lo largo de todo este día. Por favor permíteme obrar con sabiduría y desde el amor. Ayúdame a solucionar los problemas que tenga en mi vida y ayúdame a construir bienestar para mí y para los míos. Amado Dios, en esta oración también quiero consagrarte de manera especial a mi familia. Por favor protégelos, guárdalos, bendícelos y permite que ellos puedan gozar de tu presencia y de cada una de las cosas que sólo tú les puedes ofrecer. Padre Celestial, te ruego que me protejas a lo largo de esta jornada y que conmes mi vida y la vida de mi familia con luz, amor, triunfo, amor, esperanza y bendición. Porque tú eres bueno y generoso y donde tú estás nunca falta nada. Confío plenamente en ti, en tu bondad y en tus planes perfectos. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, oro. Amén.